Hola, chavales, bienvenido a un videito más de Black Clover Mobile y la verdad que tengo muchas ganas del medio aniversario. ¿Por qué? Porque yo tengo la sensación de que va a ser mucho mejor que fue en JP, ¿vale? JP solamente nos dieron el 999, bueno, vino Blacasta y poco más, ¿no? Pero yo creo que aquí va a ser bastante tocho por muchas cosas que ahora vamos a ver y vamos a poner en contexto, ¿vale? Para empezar, yo diré que guardéis esta mina. Solo digo eso, ¿vale? ¿Por qué? De hecho, vamos a ver esto de aquí. Esta imagen, que fue la que se le filtró en su momento, bueno, que la pusieron antes de tiempo, ¿vale? Que normalmente siempre suelen poner alguna pista del personaje una semanita antes, dos... Bueno, dos no, pero una semana y poco antes lo suelen poner y pusieron esto. Ahora, vamos un poco a repasar eventos, ¿vale? A repasar eventos porque vamos a buscarle el sentido, ¿vale? A todo esto. El reloj de 999, esto obviamente es lógico, ¿vale? Ya que en JP, por ejemplo, ¿vale? El tema de lo que viene siendo el 999, que lo tenemos por aquí, ahí está. Llegó, pues bueno, esto fue con Julius, con Julius, y después en el medio aniversario JP lo pusieron, ¿vale? Que era la típica celebración con globito y no sé qué, por el medio aniversario. Yo la de Jotopay, pues no la agradezco, lo hicimos en directo y fue en plan sin más. Y fue, bueno, un banner que tienes que tirar 999 veces, ¿vale? Para tú quedarte con la multi que tú quieras, ¿vale? Aquí, por lo menos, lo que es en esta multi, te aseguraban un SSR, personaje mínimo, y te podían salir map que pueden ser cartas. ¿Qué pasa? En JP lo que hicieron fue, por votación, meter un pool de personaje por votación de la comunidad, y no te aseguraban SSR, pero te podía salir más de un SSR de mago, ¿vale? Y metieron el pool de, bueno, de lo que eligieron a la gente, pero era del permanente, por así decirlo, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí de momento no hemos tenido votación, ¿vale? Tuvimos una votación hace tiempo, pero claro, no habían salido X personajes, ahora sí han salido, y de momento no hemos tenido votación. ¿Será que nos ponen todos los personajes del permanente quitando este último banner? Porque normalmente los últimos banners no los ponen para el tema 999. Puede ser. ¿Pondrán también que a lo mejor no te han asegurado, pero que te puede salir más de un mago? Eso ya no lo sé, ¿vale? Porque de momento no tenemos pistas sobre eso, pero bueno, banner de 999, ¿vale? En el que el pool, pues bueno, tiene lo del permanente, obviamente, esto no, porque esto fue la primera, pero tendrá todo lo demás, quitando los dos últimos, ¿vale? Quitando Zoro y Vanessa seguramente, ¿vale? Igual que fue en JP, ¿vale? Pero en JP fue distinto porque en JP no habían salido ni Zora ni Vanessa ni nada, solo que nosotros vamos más rápido. Y lo dicho, ¿no? Puedes tirar 999 tiradas y quedarte con la multi que tú quieras, ¿no? En plan de, vale, me ha salido esto, pues me la quedo porque me gusta. Ahora, ¿qué más? 100 free summon tickets, ¿vale? Que esto, bueno, ya de por sí nos están dando bastante con el tema de los dados. Imagino que habrá más eventos en los que lo podremos conseguir. El tema del bingo también se consigue en tickets. No sé si eso contará, ¿vale? Como tal. Pero imagino que habrá más eventos para conseguir más tickets, ¿vale? Y eso ya infiere en los eventos que vemos abajo, ¿vale? El Hot Time Event y el Royal Knight Selection Test. Que ahora veremos el qué. El Hot Time Event, yo diría que es un evento que va a durar poco, ¿vale? Porque los Hot Time Events son los típicos eventos calientes, por así decirlo. Bueno, muy suculentos. Que son durar poquito, ¿vale? Véase, por ejemplo, el evento que pasó, lo de la tienda de Charmy. ¿Vale? La tienda de Charmy que duró bastante poquito, de hecho, creo. No sé si duró bastante poco o fue 21 días. No sé si lo pusieron en el DAL. Pero normalmente eso siempre se lo suelen poner en lo que viene siendo en la pestañita de eventos, ¿vale? Normalmente. El Hot Time Event. Que suelen ser eventos, bueno, que son buenos y de corta duración a lo mejor, ¿no? No sé si será algo así similar, ¿vale? Si será la tienda de Charmy que vuelve. No lo sé. O pondrán otra cosa similar o algo a lo mejor en lo que tengas que hacer en los desafíos, ¿vale? En los desafíos normalmente siempre pondría algo challenge, ¿no? Pero cuando se trata de eventos normalmente siempre los ponen en la pestañita esta que es donde está el tema de la tienda de Charmy, el tema de los minijuegos y demás. Así que probablemente tengamos un eventito ahí, ¿vale? No me quiero mojar con esto porque de momento es algo que no sabemos, ¿vale? Sobre el tema del Hot Time Event, pero puede ser bastante curioso. Ahora, tema de Royal Knight Selection Test. Y aquí voy a hacer hincapié en una especie de evento, ¿vale? Puede ser que sea un evento parecido al de Vanessa de verano por el simple hecho de lo que he estado investigando es, ¿vale? Vamos a quitar esto de aquí. Y es, por ejemplo, en la Season 2 vino el evento de Vanessa, ¿vale? Que lo tenemos por aquí. Evento de Vanessa, evento de la Season 2. Y aquí fue cuando salió Julius, ¿vale? Porque fue en diciembre, ¿vale? Un festival cerquita de lo que viene siendo el evento de Season 2, como vemos aquí. Julius, Season 2, cerquita, ¿vale? Ahora, el evento de Vanessa que volvió para marzo, ¿vale? Tres meses después, ¿vale? Y fue cercano el Blackasta, ¿vale? Vamos a verlo por aquí. Season 5, a ver que lo tenemos por aquí. Bueno, tenemos a Blackasta, ¿vale? Bueno, el tema de... Bueno, sí, está por aquí, ¿no? Sí, sumo un Blackasta. Y aquí ya empezaba lo que viene siendo la... Bueno, aquí estamos todos bien con el Blackasta. Season 5, ¿vale? Season 5, evento de Vanessa. Sí es verdad que con Mero Leona no hemos tenido, pero porque también ha sido antes de tiempo, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué pasa? Empezó en diciembre, con un Julius, o sea, con un festival y evento este. Después ha sido en marzo. Tres meses después, otro festival, este evento. Y ahora, en finales de mayo, junio, han pasado otra vez tres meses. Ya se ha filtrado que viene un Juno, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que probablemente ese evento sea esto, ¿vale? Pero de... Tematizado, ¿no? Con el tema de los Royal Knights. Tiene sentido, ¿vale? Tiene mucho, mucho sentido. Por el hecho de que es un evento muy bueno en el que se pueden conseguir bastantes cosas y aparte te obligan para hacer rate up el tener X personaje para llevarte más recompensas. Por lo que la gente, había mucho rumor también de no esquipa Juno a Pan Noel para que tires a Juno, ¿vale? O sea, tiene mucho sentido por eso. El hecho de que te pongan este evento, que tengas que tirar a Juno para tener más recompensas, te den bastante buena recompensa y tengas que sumonear a Juno. También aparte, medio aniversario, ¿no? Y un eventito en condiciones. Yo lo veo bastante lógico por el hecho de ese, ¿no? O sea, cada tres meses, cerca de un festival. Te meten eventos y esto es más de lo mismo, ¿vale? Seguramente venga a Juno y venga un evento como este, ¿vale? Probablemente. Así que este evento, lo he dicho, es mucho gasto de estamina, pero muchísimo gasto de estamina. Yo recuerdo que la última creo que eran 20.000 o por ahí de estamina. O sea, era una burrada. Pero las recompensas que tenía era la osma, ¿vale? O sea, no tenía sentido. Y este último evento, ¿vale? Que hubo de Vanessa, aparte de la tienda, que la tienda era Jesucristo la tienda, ¿vale? Por el hecho de que te daban, que podías pillar de todo. A ver si tengo por aquí la tienda. Aparte de la Vanessa, todos los días podías comprar tres cajas de selección de equipamiento LR. A la semana creo que era, si no recuerdo mal, era el tema del accesorio LR. O sea, no tenía sentido. Bueno, a la semana no, creo que era una vez por cuenta. Sí, una vez por cuenta. Perdón, ahí me he liado. Era una locura. Después el tema del otro, ¿vale? Que tenía... Es lo que viene siendo esto de aquí. Las pedras de encantamientos, talentos. Tenía de todo la tienda. O sea, y la mejoraron. Fue cuando vino que venía mejorada. ¿Puede ser que para el aniversario venga más mejorada o venga igual? Ojalá, la verdad. Porque es un evento que llegó que era la hostia, ¿vale? Mira, veamos aquí si son cinco y tenía el evento este. Es un evento que vino que era la bomba, ¿vale? Por eso digo que una vez que terminemos, que de hecho creo que termina esta noche, ¿vale? La mitad de estamina. No gastéis, ¿vale? No gastéis más. Y si aún tenéis estamina, guardadla, ¿vale? Yo ya no estoy gastando estamina prácticamente por eso. Porque esta mañana estaba mirándolo y digo, ¿vendrá un evento como este? ¿Será esto más o menos esto? Digo, no gasto estamina, ¿vale? Porque hay que guardar mucha estamina. Tanto maleta como estamina. Aprovechar el evento de los dados, ¿vale? Para intentar sacar maletas de estamina. Guardar estamina. No gastéis, ¿vale? Porque este evento seguramente sea de lo más tocho que hay. Encima es medio aniversario. Que seguramente haya dupe de carta o dupe de personaje o lo que sea. Y aparte a lo mejor puede ser que caiga algún que otra cosa interesante, ¿vale? Por eso os digo, no gastéis. Guardad para el tema de aniversario. Que seguramente para la semana que viene o así nos den una pista, ¿vale? Sobre lo que viene y tal. Y también el hecho de que, vamos, nos queda nada para terminar el mes, ¿vale? Porque estamos a día 18. O sea, seguramente, bueno, la semana que viene nos digan algo. Y yo diría que para esta semana debería haber cositas, ¿vale? Para esta semana, cositas. Así que eso, guardad estamina. No fundes la estamina. Aunque todavía quede todavía la mitad de estamina, guardadlo, ¿vale? Porque seguramente más adelante venga otra vez el cambio de la mitad de estamina, ¿vale? Que no sé cuándo vendrá. Pero guardadlo, ¿vale? Por eso también es lo que he dicho del tema del evento. Que será algo similar a esto, ¿vale? Al tema de lo de la evanesa. Porque tiene sentido con el tema de los festival. El tema de cada tres meses. Y que te puedan venir cositas de estas. Así que simplemente un poquito información de, bueno, esa locura que se me ha venido, ¿vale? Que me he puesto a investigar y la verdad que tiene sentido. Así que dicho esto, guardad estamina. No volváis locos porque puede ser una cosa bastante tocha. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabéis, si tenéis alguna dudita, cualquier comentario o lo que sea, me la dejáis abajo en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.